¿Por qué pude decir tantas cosas claras? Solo se escondió en mi corazón Solo miré y te dije adiós y conocimos la distancia y el dolor Se escucha su voz diciéndome que aún está Que no olvidará mi vida acá si no la tengo ¿Quién no entenderá? Mi corazón se perderá No puede volar mi estrella, sé que yo del cielo No vuelva ya Solo sea Solo sea Todo se resume en un instante y no hay control No hay control de mis pensamientos Se han marchado mi corazón Su imagen llevo de la mano sin color Sin color Hoy en nada es libre Condenado sin tu amor Puedo ver que ya no sale el sol Solo la niebla se quedó Y ya no está, ya no la encuentro más Estoy perdido sin control Sin control Sin control Se escucha su voz diciéndome que aún está Que no olvidará mi vida acá si no la tengo ¿Quién no entenderá? Mi corazón se perderá No puede volar mi estrella, no puede volar mi estrella, sé que yo del cielo No vuelve ya No vuelve ya No sabe a ver No 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 ¡Gracias!